A los diferentes artistas que han estado en esta tarde, paseando su arte, dándonos su alegría y con sus voces poniendo ese toque espectacular para esta tarde. Vamos a llamar a Yuli. A los hermanos Pano Luisa. A Daniel Vera. A Anili Quintero. Marcelo Villarreal. Gloria Alain. Y a Pastore. Los aplausos para recibirles a todos estos cantantes que han estado en esta tarde noche aquí. ¿Y quién, quién que no sea ecuatoriano de nacimiento de corazón no ha cantado esta canción? ¿Quién que no se considere un migrante ecuatoriano no ha cantado esta canción? ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a Ecuador! ¡Vamos a Ecuador! ¡Todos! ¡Todos! Un amor como yo quiero cantar Sí señor, a mi hijo Ecuador Un amor siempre le voy a decir Cuando me quieran que tú estés, Ecuador el amor Mi mañana, mi mañana le borrarás Pa' crecer me dices en azul, que ha por mí Ese amor, ese amor que tenés aquí Y mi querer es al rabín, a mi hijo Ecuador ¡Vamos a Ecuador! ¡Todos! 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 ¡Mujeres unidos! ¡Mujeres! ¡A ver que no hay más arriba en la palma! ¡Mujeres unidos! ¡Mujeres unidos! ¡Siempre quiero decir que me voy a tener más bonita en tu amor! Donde tú, en el corazón te ganas para siempre vivir feliz, cantando a la nación. Y mañana, y mañana recordarás Cuando estés en ese cielo azul En el tiempo y con Ese amor, ese amor que querés con ti Y querés abrazar a ti A mi lindo Ecuador A mi lindo Ecuador A mi lindo Ecuador A mi lindo Ecuador ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, señor!